...porque no viste a Vicentín, así que ahí van los caballos de ustedes. Bueno, gracias a los chicos quineses, eh. Gracias Miguel Gamarra, un año más por estar con ustedes. Hoy charlábamos en la carpa debajo y con muchos los agradecimientos, no es porque usted haga la fiesta. Siempre me han recibido usted y su señora, acá. Jamás sabría de mi labio una mala palabra para desproteger el trabajo que ustedes hacen. Capaz que discutimos con algunos y hablamos con los que hacen y coordinan el campo. Les voy a estar eternamente agradecido, porque siempre se han acordado que yo soy un laborador de esto y hace 30 años que llevo el pan para mi fiesta y que dejé muchos domingos de fiesta a mis hijos, a mi familia para poder llegar adelante. Gracias Miguel. Te lo digo de corazón. Y si algún día no me llama a su fiesta, voy a estar de afuera, de otro lugar, rogándole a Dios que les vaya bien. Vamos entonces los acadeadores, el 2 de oro de Gareca, para Matías Huetti, el 2 de oro de González, el 2 para Lisandro Calas, el 3 de oro de Gareca, para Luis Quiroz, con el 4 caballo de Morales, que tiene que matar un caballo más, para Sebastián González, con el 5 de la esponja de Pesolato, por Andrés Calas, con el 6, el 6 de la primera, el 3 de oro de Gareca, que salió la disparada, señores, ahí está el paisano, y agárrenlo, muchachos, ahí llega el alentio, y el amigo Morales para quedarse con el jinete en brazo, que fue la primera, maestro Javier Jiménez. Saluda el amigo Griollo, y a David, que solo es paso, a ambos mandos. He observado la negra de Gareca, para David Quiroz, el esquinero, viene del amigo Morales de Palenque. La negra va hacia el Palenque, ahí estamos, señores, el jinete Lisandro Alcaraz, Alcaraz, el paisano, el jinete, que está en Orqueta, una loma de pincos, hasta donde está el amigo González, que tiene buenos pincos en la categoría de la colina, vamos a ver entonces, que le dé para la suerte. Para el jinete argentino, bajo los cielos de Dios, que va a jugarse la vida. Se va, se va, se va, se va, se va, ahí está, a punto de pedir la suelta, y al campo, lo que es el campo, lo está esperando como para partirlo en dos, señores. La fiesta de la rural de Goya, con un tostado bellaco, se va corcoviando grande, el animal no pasó nada, levantalo con el aplauso. Hermano, qué corcoviada, y una pala, un sozonará, Hermano lindo, en verdad, voló como un barrilete, pero se jugó el jinete, que le apellido Alcaraz. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, el pal, eh, que bueno con David Quiroz, David Quiroz en la negra de Careca, bueno, eh, vamos y vamos, vamos y vamos. Mientras unas gotas del cielo, vámonos bacano, vámonos más. Bueno, señores, salió la negra en la disparada, y un paro más. Llega el amigo Maral y se queda con el jinete en brazo. Se queda al jinete en brazo, porque el jinete no peca, porque allí que le alargaban a la negra de Careca. Este es Sebastián González, que el peligro no lo aterra, campero como la guerra, en el campo jineteando, pero se cayó peleando como un soldado en la guerra, con un tiempo muy audaz. Vamos, Carlos, vamos, Carlito. Sí, pues, señores, ahí está, señores, bruto, la vuelta, ché, pero... Ay, qué lástima. ¡Pres, esto el pico! Apláudimelo al paisano Alcaraz. Era el paisano Alcaraz, que se fugó en forma esbelta, y le tocó un trabajoso, el que no bajó en las vueltas. Un tiro a los patos, a ver si podemos salvar la nasta, aunque sea. Hasta Mónica, por acá, que está con nosotros, va a pasar por los normalitos. Después la va a acompañar este falsito ruido, alguno de los muchachos jinete, por dentro del campo jineteada. Es cortita la cosa. Son, este, 40 lotecitos. El 100, la mitad del premio. Lo que se veta. Vamos, vamos con el Franci Cuenca, vamos con el Franci Cuenca. Se va el fuerte jinete de los Pagos de Quina. Se va el fuerte jinete de los Pagos de Quina. Y al campo, lo que es el campo, y ayuntos, toca morreros. Corrión, abrazándolo, comedero, ahora sí, picó en el cuesta abajo. Y agárrenos más, muchachos. Ahí estaba Lalin Fioyo. Y el amigo Morales, para sacarle abajo el brazo. Le brindamos un aplauso al paisano, ¿eh? A, al Franci Cuenca, que por ahí viene medio golpeadón. El Franci ya de hoja jineteada. Y en el cuesta abajo acá sonaba la cosa, ¿eh? Hay que atropellar fuerte porque ya se va, ¿eh? Bueno, un aplauso para el Francisco Cuenca y para los muchachos paginadores. Y Lalin que se jugaba. Que junto a David Morales. Que corcodean los vaguales. Y hay que estar en la sentada. Para salir del cacho Pesolato y salió Fortuna Sartén Colino. Pudo el hombre. A la suerte, regalame el aplauso. Se llama Sartén Colín. La yegua que le largaban. Pero en sus patas estaban las esperanzas allí. Y ahí está. Y al campo, lo que es el campo, ahí está tu jinete, Goya. Ahí está, el Ernesto, el Ernesto. El gran jinete. ¡Vamos, Ernesto! Ahí está un tostado viejo en la vuelta y lo sacó a palo abierto. El boyano jineteando va a vencer. ¡Tiempo, tiempo! ¡No pegué más, paisano! ¡Ja, ja, ja! Un desparramo jurado. ¡Sácalo, nomás, sacalo! Creo yo allí le comentaba. Y el Ernesto castigaba con el rebenque en las manos. ¡Salud! Benjamín, Benjamín, Benjamín es el paisano que se va a campo afuera. Lo esperó. Lo esperó como para partirlo en dos. Ustedes, Antordillo, retacón, se va. Y al campo, lo que es el campo, quedó libre el bellaco. Y ahí está. Ahí está el Benjamín que lo lleva a palo abierto, jineteando el hombre. A vencer. ¡Y tiempo no va! ¡Aplausos, señores, para el paisano Benjamín! El paisano Benjamín, el que sobre del tornillo, que afilaba su cuchillo, y con la chaira al fin. Al campo, lo que es el campo, el paisano. Lo va a prender en la panza, y se va a ir al campo afuera. Y lo prendió, señor, y ahí arrancó el vallo viejo, y se entró a levantar, y entró a buscar. ¡Ja, ja! Y el paisano, y también lo retanchó, va a vencer. ¡Y tiempo, tiempo, tiempo de aplausos! ¡Linda, linda, linda nota, señores! Se deje, se dije que el gaucho Sánchez, ojalá que esté mejor, un golpe pa'l montador, en estos viejos terrenos. Vamos y vamos. Al campo, lo que es el campo. Se va, se va, se va. 12 de octubre, los esperamos entonces para la quimperonada. Milton Pino, Javier Jiménez. ¿Quién les habla? Compartiendo la fiesta. Saludos para el chino Gauna también. ¡Vamos, mira! Bueno, bueno, y le va a salir arriba el hombrecito. ¡Paa! 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 Dije que se iban a poner un campero todavía. ¡Paa! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplausos! ¡Tremenda! ¡Campeado este! ¡Qué la brutalidad tenía! ¡Qué hombre de a caballo el Ale Bordas! ¡Pah! ¡Que le tocó un revoltoso! Esperemos que esté bien el Ale. ¡Un aplauso fuerte! ¡Vamos al 1! ¿Dónde está el Federico Medina? ¡Y a Ramonza de Noviejo! ¡Y está por comiendo grandes señores! ¡Gineceando el hombre! ¡Va a vender! ¡Tiempo! ¡Lo más para que sigue! ¡El paisano padrinador en el blanco! ¡Para quedarse con el jinete! ¡El alemano Federico! ¡Que conoce de Baguales! ¡Costumbres tradicionales! ¡Con los piguelos paisanos! ¡Y allí se quedó en las manos del gaucho David Morales! ¡El picante de Gonzales para Juan Ríos! ¡A palo abierto lo sacó el paisano! ¡Echando grandes señores! ¡Qué lindas guileteas! ¡Tiempo! 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 ¡Para el amigo! ¡Este es de los pagos de esquina! ¡De los pagos de esquina! ¡El paisano que se iba a campo afuera! ¡Aquí en la sociedad rural! ¡Esta expo agrícola ganadera! ¡Y lo va a levantar en los ganchos! ¡A el campo lo que es el campo! ¡Aplanta a tierra al paisano! ¡Y lo prendió y salió al tostado! ¡Protón lo desacomodó! ¡Y no pudo el hombre para hacerte! ¡Si no pudo compañero! ¡Porque caló su rocío! ¡Yo en su juventud confío! ¡Además que perseverante! ¡Porque usted es representante del jinete de Entre Ríos! ¡Al Palenque 1! ¡Estamos con el Paiseco de Morales! ¡Quedó el sur y lo sacó a palo abierto! ¡Se lloró! ¡Ahí está Alfonso Viejo! ¡Echándole la lucha de esparramado! ¡El ganteado va a vencer! ¡Tiempo no va! ¡Echó el 2 el paisano! ¿Qué pasó ahí che? ¿El tuyo? ¡Ahí va Mercado! ¡Bueno! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va Libera! ¡Se va Libera! ¡Mira como los peruches! ¡Bueno che! ¡No pasó nada! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Y salió cortita! ¡A la hendigo de la crinera! ¡Pero al salir del pared! ¡Que ya nos caía! ¡Olivera! ¡Listo! ¡Muchas gracias a todos los que colaboraron! ¡Eh! ¡La señora! ¿De dónde será? ¡A la concurrencia sepanle guardar paciencias ante un humilde verseador que de puro! ¡Logoreador va a lucirse en una fronte! ¡Yo soy de la guardia del monte! ¡Me apodan el payador! ¡Payador una pavada! ¡Cabeza lo da la pampa! ¡Un chingolo en una guampa! ¡Saludando una alborada! ¡Un payador casi nada! ¡Más bien decirlo en agravio! ¡Un pobre gaucho resabio de nuestra espirpe bizarra! ¡El trinar en la guitarra y una cinta flor de labio! ¡Les he pedido un barato para hacerles un retaseo! ¡En cambio de ese aprecio le voy a pintar mi retrato! ¡Moreno sin ser mulato medio charcón a lo pampa! ¡Sin ser joven no soy viejo! ¡Vamos a ver si esta estampa le sacan lo desparejo! ¡Se va! ¡Se va! ¡El Walter Mercado en el enganchón está la plata! ¡Waltercito viejo no más! ¡Vamos Walter viejo todo arriba! ¡Ahí está! ¡El chico de los pagos de la paz! ¡Era un pingosayno portacho! ¡Era Mercadito! ¡Es linda la nota va a vencer! ¡Y tiempo no más! ¡Tiempo cumplido señores! ¡Y el aplauso para el Walter Mercado! ¡Ahí me lo tiene a David Mercado! ¡Se puso empeño! ¡Y que es un hombre halagüeño! ¡Entonces con mucho empeño! ¡Que haya cumplido sus sueños este hombre! ¡Santiago Flores que se fuera un gato! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Para todos los muchachos por ahí andaba otro paisano de acá de China que lo hemos montado en el Festival de Jesús María el amigo Cardoso que también tiene un lugarcito en el Festival Mayor de América el hombre aquí de los Pagos de Goya así que el paisano Cardoso también nuestro saludo que suele hacer el jurado ahí por ahí andaba otro amigo como el Chato Melgarejo a todos ellos gracias por la amistad de siempre y estamos estamos con las dos emociones cerrando la rueda de la clina ¡Ah hermano! ¡Ahí está! ¡Guardes el paisano y el tiempo de otro parcero! ¡Ahí está un tornillito liviano! ¡Ahí está! ¡El amigo Mauri jineteando! ¡Y tiempo no va! ¡Para que se ve! ¡Cuidado! 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 ¡Tanqui! ¡Tanqui! ¡Préntase! ¡Pero duro! ¡Barrones de muchachita! ¡Aplaudímelo! ¡Aplaudímelo al amigo Mauri ¡Pero como quedado con la gotita! ¡Pero! ¡Pas! ¡Inimproviso ligero! ¡A ver si están los muchachos marinadores ahí! ¡A ver la última! ¡El último Fuerzo Morales y... ¡Lalín! ¡Lalín! ¡Infinete también! ¡Pah! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a prender a la pal de un oscuro viejo! ¡Que se asustó! ¡Epa! ¡El paisano! ¡Gireteando al hombre va a vencer! ¡Tiempo nomás! ¡Bueno! 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 ¿Qué pasó? ¡Levantalo con el aplauso! ¡Levantalo con el aplauso! ¡El amigo Duarte! ¡Pero! ¡Le dejo el relato! ¡Entonces con mucho anhelo y acostado sobre el suelo como para esperar los patos! ¡El hombre con los relatos! ¡Pah!